¿Gasta tu dinero? ¿O come mucho? Pero sube. Sube. Hola amigos, ¿qué onda? Soy yo, Nate. Y hoy me encuentro con mis muy buenos amigos David y Ana, ¿no? Sí. Y son del canal... How to Spanish. Lessons and Podcast. Sí, sí, sí. Entonces, asegúrense de checar su canal. Es muy chido. Y hoy vamos a hacer un juego. A ver, explíquenme el juego. Pues es un mexicanómetro. Porque ya sabemos que hablas español y que estás rodeado de mexicanos y todo eso. Pero queríamos ponerte un reto que igual te va a ayudar a aprender más vocabulario. Se llama el mexicanómetro. Así es. Y la idea de este mexicanómetro es que te vamos a decir algunas palabras que creemos que son súper mexicanas. Y la idea es que puedas hacer una frase con ellas, ¿sí? Así que no sabemos... Tú no las has visto. No sabemos si las conoces, si no las conoces. Tal vez las has escuchado por ahí entre alguna conversación. Pero vamos a ver cómo te va. Vamos al final a decir qué tan mexicano es mío. Órale. Bueno, está bien. Comencemos entonces. La primera es chanclear. Uh, chanclar. Ok. Esa palabra... Chanclar viene de la palabra chancla, ¿no? Supongo. Ok, chanclar. Nunca la he escuchado. Pero creo que podría ser como... Caminar con las chanclas. O chanclar es como... Pegarle a alguien con las chanclas. Sí. Sí, muy bien. Muy bien, muy bien. Y justamente hace como énfasis en el ruido que haces cuando caminas con chanclas. Como... Eso es chanclear. Ok. Y es muy chistoso porque aunque traigas zapatos, por ejemplo, las mamás mexicanas, cuando te pones mal los zapatos y andas ahí, te dices, no andes chancleando. Aunque traigas zapatos, tenis, lo que sea, funciona lo mismo. Chanclear. Ok, chanclear. No se puede decir, no me chanclees. No se puede decir eso como, no me pegues con la chancla. Pues sí, creo que sí. Sí, creo que sí. También podría ser. Ok. La siguiente es un clásico para los jóvenes y para los estudiantes. Como tú comprenderás, la frase es irse de pinta. Irse de pinta. Ok. Uh. Ah. Irse de pinta. Uh. Pinta puede ser como la pinta de mi carro, por ejemplo, pero también como algo parece. Ok, lo conoces súper bien esa palabra, pero aquí pinta no significa ninguna de las dos. Ok. A ver, úsenla en una oración y a ver. Mi mamá me chancleó porque se dio cuenta de que me fui de pinta con mis amigos. Ok, so, ¿irse de pinta es ir de fiesta o...? Casi, casi. Ir de fiesta cuando no deberías, como que tienes que hacer algo, pero quieres festejar o algo así. Ajá. Casi. Específicamente la escuela. Exactamente, lo dije un poquito al principio. Es cuando matas clases, es otra manera que lo decimos, que simplemente te vas de la escuela y te sales a tomar un café, a comer, al cine, al boliche, lo que sea. Eso es irse de pinta. Ah, ok. Ok. Ey, ¿a dónde vas? Me voy de pinta. Ajá. Sí, exacto. No voy a entrar a mis clases, me voy de pinta. Ah, ok. Irse de pinta y chanclar. Muy bien. Ok. Bien. Vamos bien. La siguiente frase. La mera neta. Ajá, ok. La mera neta es como, como en inglés, como the truth, like, la verdad, como la mera neta es que me encantan los tacos o algo así, ¿no? Como la mera neta, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto. Muy bien. Es como una gran verdad, ¿no? Sí. Una gran verdad. Ok. Sí, sí. Perfecto. Ok. La que sigue. Móchate. Móchate. ¿Cómo? Mocha. Móchate. El verbo mocharse. ¿Me la pueden como traducir? Bueno. O no, porque eso... Es difícil de traducir. Sí, es difícil. ¿Es una palabra específicamente mexicana? Sí. Ok. Úsenla en una oración y a ver. Como, ah, hoy te pagaron en tu trabajo. Súper bien, pues vamos a comer y mochate. Ok. Mochate podría ser gasta tu dinero o come mucho. Pero... Pero... Súper bien. Cerca. Más bien es comparte. Ajá, comparte. Es como... Tú pagas. Tú pagas. Móchate. Ven. Algo así. Ah, ok. Entonces, mochar, el verbo, ¿quiere decir compartir, más o menos? Realmente mochar quiere decir cortar. Sí. Pero supongo que en esta frase es como corta lo que tienes para darme una parte a mí. Ah, ok. Ya veo. Y mochar, ¿cuándo se usa en vez de cortar? Cuando quieres hablar más como jerga. Ah, ok. Entonces... Mochar es jerga. Sería muy extraño que le dijeras a alguien, ah, mi papá se mochó la mano y la perdió. Ah. Suena muy fuerte. Entonces dices, ah, mi papá se cortó la mano y la perdió, ¿no? Sí, pero si es broma. Si es broma, está bien. Mochar. Ok. Mochar. Móchate. Ok. A ver. Chanclar. Ir de pista. Pinta. Pinta. Ah, pista. Pinta. Móchate. ¿Cuál fue la otra? La mera. La mera neta. Ok. Oye, ¿a dónde vas? La mera neta, me voy de pinta. Ah, no andes chanclando. Sí, sí, no chanclear. Pero voy a comprar unos tacos. Oye, voy contigo y mochate. Sí. Ah, bien, bien. A ver, la que sigue es muy chistosa. Te chilla la ardilla. Te chilla la ardilla. Ajá. Ok, ok. ¿Como alguien te llama? No. No. Te chilla la ardilla. Te voy a decir a qué se refiere ardilla, nada más, y tú me dices, ardilla es axila. Ah, ok, ok, ok. Como huelen tus ardillas. Sí, exacto. Sí, es muy, muy chistosa. Te chilla la ardilla, es como... Te chilla la ardilla. Ok, ok. La siguiente, estar hasta las chanclas. Ok, estar hasta las chanclas. ¿Como que estás muy ocupado? No, estás muy... otra cosa, pero no es ocupado. En lugar de ir a la escuela, me fui de pinta a un bar y ahora estoy hasta las chanclas. ¿Como estás muy borracho? Sí. Sí. Estoy hasta las chanclas. Estar hasta las chanclas, sí. Qué chistoso, tenemos dos frases con chanclas. Muchas frases con chanclas. Chanclar, chanclas. ¿Cómo? ¿Estar hasta las chanclas? Sí. Hasta las chanclas, sí. Ok, ok, como que... ok, tomé demasiado, estoy hasta las chanclas. Así es. Ok. Muy bien. A ver, esta es una sola palabra, gacho. Ok, gacho quiere decir feo, como me siento muy gacho. Sí, muy gacho. Así es, muy bien. Bien. ¿Se puede decir, te ves gacho o no? Más bien, me siento gacho, no me siento bien. Sí puedes decir te ves gacho. ¿Te ves gacho o tu cabello se ve gacho? ¿Qué gachos están tus zapatos? Ah, ok, ok. ¿Hueles gacho? ¿Te puedes ocupar las dos? ¿Hueles gacho? Porque te chilla la ardilla. Ah, ok. La siguiente. Mover el bote. Mover el bote. Ok, yo sé que bote puede significar como la cárcel o el cárcel. La. La cárcel, sí. La cárcel, mover el bote. Como, ten prisa o algo así, como... No. Te puedo cantar una canción si quieres. Sí, sí, por favor. Bueno, sí, dale, dale. A ver. Quiero mover el bote. Quiero mover el bote. Oh, como mover el bote, como shake your butt, como mover la sola. ¿Esa canción es de los tucanes de Tijuana? Ay, no sé. Creo, yo lo estaba pensando de una película de Madagascar. Ah, ok. Sí, porque yo recién escuché una canción de... no sé, de cumbias o algo así. Es como, vamos a mover... no el bote, pero la cola o algo así. Ok, esa es la versión como más amigable. Mover el bote. Mover el bote. Hacerse pato. Hacerse pato. Como parecerse tonto o... Ajá. Sí, sí. A ver, úsala en un ejemplo. Ah, como tropecé. Sí, no, tropecé. Me tropecé. Me tropecé y me hice pato enfrente de todos. Ah, como hacer el ridículo. Ajá. No, no, no. No, no es... Te decimos un ejemplo. Una frase, sí. A ver. Ya sé que tienes mucho dinero y que no quieres comprarme una paleta. No te hagas pato. Ah, como que no finjas algo. Ajá. Algo así como... Ajá, es como no, no, yo no sé. No. Ajá. No te hagas pato. Como ponte a trabajar o haz tu tarea. No te hagas pato. Ajá. Ah, ok. También. Uh, una que nos encanta. Es una sola palabra muy mexicana. Chafa. Uh, chafa. Uh, no sé. No sé lo que... De mala calidad. Es algo que es de mala calidad. Ah, ok. Sí, la he escuchado. Chafa. ¿Se puede decir como tus zapatos son chafos o no? Son chafas. Chafas. Son chafas. Ok. Ajá, no cambia de género, chafa. Ok, ok. Lo usamos mucho cuando una situación es mala o no nos gusta. Como, no sé, yo quería salir hoy, pero hace mucho frío y está lloviendo. Qué chafa. Ah, ok. Qué chafa. Y a ver esta. Chupar faros. ¿Faros qué son? ¿Matches? No, como las luces de los coches. Headlights. Ah, ok. Faros, faros, faros. Ya ven, no hablo muy bien el español. Faros, faros. Eh... Ok. ¿Cómo es chupar faros? Ajá. Y no tiene nada que ver con coches. Ok. Esta es muy difícil, la verdad. Dirías como no chupes faros. Por ejemplo, si vas a salir en tu moto, porfa, ponte un casco. No quiero que chupes faros. Ok, como que no te lastimes o... Ajá. Pero al extremo. ¿Cuál sería así como máximo? Ah, ok. Ok. Ah, no sé. Como... No quiero que chupes faro. Ajá. Es como no quiero que te mueras. Ok. ¿Qué le pasó a tu perro? Chupó faros. Ok. Chupar faros. Qué chistoso. ¿Chupar faros? ¿Y por qué eso? Creo que hay un origen, una leyenda, algo así. Pero no, no estoy segura. Tal vez porque si lames algo eléctrico, tal vez vas a morir. Ajá. Ok, ok, ok. O si chocas con un carro o algo así, no chupes faros. No, tal vez. ¿Quién sabe? No sé, la verdad es que no sabemos, pero es súper usado, sí. Ajá, ok. La siguiente. No te rajes. No te rajes es como... Yo siempre confundo no te rindas y no te rajes, pero no te rajes es como, por ejemplo, ella, ¿todavía vas a mi fiesta? No te rajes, ¿no? Ok. Entonces, como no digas que no si ya dijiste que sí. Ajá. No te eches para atrás. Ajá, ajá. Bueno, terminemos con esta palabra, ¿va? Cantón. Te invito a mi cantón. Cantón. Cantón es... ¿Tomá conmigo? No, es un lugar. Ok. Oh, una cantina o un bar, pero como cantón. Cuando vengas a México, te invito a mi cantón. Podemos ver la tele o comer algo. Ah, ok. La casa. Sí, sí. ¿De qué palabra viene cantón? Parece que es como de cantar, pero no solo significa casa. Es un slang para casa. Ok, ok, ok. No te rajes, dijiste que ibas a venir a mi cantón. Bueno, ándale, perfecto. Ok, súper. Bueno, ya estuvo, ya estuvo. Gracias por hacerme estas preguntas o más bien esta prueba. Sí. De hecho, yo aprendí mucho. Yo no esperaba aprender tantas nuevas palabras y frases, pero gracias. No me sentí gacho durante la prueba. No sé. Bueno. Qué bueno que elegiste esa y no nos dijiste que nos huele la ardilla. Muy bien. Bueno, gracias a ustedes. También, si ustedes quieren checar el canal de David y Ana, pueden. Se llama How to Spanish. Y sí, crean unos videos muy interesantes, muy divertidos y muy útiles si quieres aprender bien el español. Y también hicimos un video en su canal acerca de mí y cómo aprendí el español. Así que pueden checar ese video también. Y gracias por ver. Chicos, gracias de nuevo por haberme hecho esta prueba. Gracias a ti, Nate. Gracias. Gracias. Y que tengan buen día. Igual. Adiós. Adiós.